Y desde Puebla Para todo el mundo Maravilla Oye Roby de Villa Es lo tuyo Como lo goza La pura cumbia Princesita yo quiero Que vengas a bailar Que disfrutes el ritmo De mi cumbia espacial Mueve tu rito cuerpo Hazme suspirar Con tu movimiento nena Me voy a enamorar Timbalito Estamos Confiando el mundo Uh la la Espacio Bailando sonidero Desde Acapulco guerrero Para el mundo entero Sonidero 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 Magitano Magitano O plano Princesita yo quiero Que vengas a bailar Que disfrutes el ritmo De mi cumbia espacial Mueve tu lindo cuerpo Y hazme suspirar Con tu movimiento nena Yo me voy a enamorar Y saludamos A nuestros amigos De Centroamérica Y Sudamérica Y allá en Guatemala Forjito Bethesda Walter Rainer Y Aníbal Godínez Gózenla Sigue la cumbia La cumbia espacial Que rica cumbita mami Espacial como tu Princesita yo quiero Que vengas a bailar Que disfrutes el ritmo De mi cumbia espacial Mueve tu lindo cuerpo Hazme suspirar Con tu movimiento baby Me voy a enamorar Y me voy a elevar Con mi cumbia espacial